¿Quieres decir algo sobre la participación de este año? Sí, yo te escucho. Ah, que te hable verán con la cadera. Sí, sí. Ella que era la tercera. ¿La primera? La tercera. Yo primera, que hable también con ella. La ganadora. Hola, la primera felicidad del supermerón. ¿Qué puedes decirnos sobre la participación de este año? Cada año está mejor la organización. El ambiente aquí es muy acogedor, muy bien organizado. Nos ha encantado. Vamos a repetir todo. ¿Qué dificultades este año en el terreno? Sobre todo el agua. Había mucha corriente y ha costado mucho. Hemos parado más de la cuenta. Muy bien.